suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas saludos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona la situación en estos momentos en el barça es de máxima tensión y la relación entre xavi y beco va de mal en peor pues viene ayer el programa del salseo nacional un periodista palmero de xavi dicen que legarense y su entorno le pasa información pues ha confesado el verdadero motivo de la mala relación entre beco y xavi vais a flipar vamos a escucharlo calom es uno del 3 el día de ambérez sale en rueda de prensa xavi para explicar que la decisión del cambio o de modificación de la lista de convocados es una decisión consensuada y al cabo de dos horas aparece de co a pie de campo para decir que la decisión no es consensuada o sea ya me dirás cómo se llena como manejan las situaciones de crisis esta gente aquí está jugando a ver lo que es un sospechoso habitual como es un sospechoso habitual quiere decir que de co es una persona que para algunos sectores del barcelonismo no atiende dentro de los parámetros establecidos dentro del entrecomillado curifismo guardiolismo y lo que tú quieras explicar y desde porque o el adn blaurana y por qué te digo esto en el 2008 en el 2008 el señor deco estaba jugando en el fútbol club barcelona con ronaldiño y eto apareció guardiola y en el verano del 2008 guardiola dio una lista de jugadores descartados uno de ellos evidentemente ronaldiño otro de co y otro eto muy bien ya con eso ya sabía con que opinaba guardiola de su forma de gestionar el vestuario o como futbolísticamente que pasó los capitanes los capitanes se dirigieron a guardiola entre ellos puyol y xavi y xavi y le dijeron mira pep de estos tres jugadores que quieres descartar que quieres echar hay uno que es un profesional al cien por cien que lo da todo en el campo y que no podemos estar sin él ahora mismo porque lo necesitamos y él dijo quien dijo se llama samuel eto y los otros dos silencios tampoco o sea que al final que quiere decir que los otros dos ni son profesionales al cien por cien ni los necesitas ni hace falta que sigan en el barça que ya los capitanes daban el visto bueno a partir de ahí deco ya tiene dos señalados que es guardiola porque me echa y los capitanes entre ellos xavi porque no me defiende a partir de aquí cuando deco vuelve al fútbol barcelona que pasa que además vuelve con la situación de que echan a mateo alemán y sobre todo a jordi kripp la persona que más empatía tenía con xavi que mejor se entendía pues qué pasa pues claro de xavi a principio tiene recelos porque conoce todo lo que ha pasado dentro del vestuario y sabe que puede haber un problema de comunicación y no se sorprende deco en principio atiende todas las peticiones que quiere xavi le demuestra que es un trabajador incansable profesional futbolero hablan el mismo idioma perfecto perfecto pero todo esto se empieza a romper en el momento en que pide los fichajes en el momento que pide los fichajes y le dice por favor sólo quiero uno pero este me lo hace traer quiero un pivote defensivo top quiero un martín subimendi o kim y qué pasa ni uno de los dos pero dices y por qué no pueden venir no pueden venir porque martín subimendi hay que pagar la cláusula que son 60 millones dice bueno pues lo entiendo si es el free play lo puedo entender pero a finales de de este mes bueno ese mes no del verano cuando el último faltan faltan tres días para acabar el mercado resulta que viene vito roque que cuesta 30 millones más 30 de variables o sea esos 60 o sea qué pasa aquí o sea esos 60 que no vayan para subimendi que era un fichaje número top valen valen para un jugador que yo no te he pedido a xavi dos veces ya pero pero yo no lo había pedido yo no tengo una bola de cristal yo necesitaba martín subimendi eso es yo necesitaba martín subimendi no ponía la minllamal no ponía viento roque y le salva dos partidos aquí al final el fichaje nos hace el presidente siempre en mi opinión vale hecho yo de verdad es que estoy alucinando estoy alucinando con xavi y con estos palmeros que ahora mismo xavi se enfada porque deco ha dicho en una entrevista en portugal que hay que evolucionar el estilo ojo que que deco no ha dicho que hay que cambiar el estilo es totalmente falso lo que dijo deco en la entrevista de portugal que hay que evolucionar el estilo que el fútbol cambia los equipos cambian y no podemos jugar con la misma forma que hemos estado jugando los 90 con johan cruyf que en paz de canse o en el 2009 con pep guardiola primero porque no tienes los mismos jugadores y segundo porque el fútbol ha evolucionado como todo en la vida y el estilo barça se tiene que evolucionar es lo único que ha dicho deco y ahora xavi se enfada por esto acaso xavi ha jugado al estilo barça desde que llegó a antenar a nuestro querido barcelona acaso xavi juega ahora mismo esta temporada al estilo barça a qué va xavi de qué va te está riendo nuestras caras o qué tú estás jugando al estilo barça yo te lo puedo comprar puedo comprar el enfado este de xavi si el barça pues está jugando de maravillas que nos estamos paseando en la liga que estamos dominando los rivales que estamos jugando de verdad al estilo tiki taka y beko pues ha dicho que hay que cambiar esto pues entonces se entiende se entiende este enfado de xavi se pudiera entender este enfado de xavi pero tú no juegas a nada xavi no juegas a nada el barça lleva jugando de pena toda la temporada los equipos pequeños que están peleando por mantenerse en primera división nos están pintando la cara en nuestro campo y tú ahora mismo te enfadas con deco porque ha dicho que hay que evolucionar el estilo y además es que se ha visto claro que se ha vuelto a equivocar cuando ha anunciado que se va en junio buscaba una reacción no es que busco una reacción buscaba una reacción que esto surja efecto os no ha habido ninguna reacción el equipo ha empeorado con el anuncio de la dimisión del otro del otro día lo que tenía que haber dicho es me voy hoy mismo me voy en aquel famoso día de la rueda de prensa cuando anunció que se iba junio no me voy en junio no me voy me voy ahora ya está el equipo no funciona conmigo de verdad yo quiero al barça soy culé de pura cepa amo al club y veo que lo mejor para el club y para mí primero para el club y luego para mí es que yo me vaya ahora mismo no en junio en junio el equipo va peor qué reacción si no hubo ninguna reacción xavi no hubo ninguna en fin mejor vamos con el temazo principal atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que sal la porta va a anunciar un nuevo entrenador para el barcelona antes del partido crucial de champions que tenemos contra napoli sea cual sea resultado del próximo partido que tenemos el sábado contra el celta de vigo ese entrenador es nada más y nada menos atención que el italiano antonio conte la misma fuente afirma que la porta está harto y quiere mano dura en el vestuario estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos